Vamos a ver el tema de hoy, que es un tema muy interesante, muy interesante. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Escuchame, yo tengo diabetes y me dan dulce. Tengo tema complicado. Bueno, a ver. Día Mundial de la Diabetes 2022, el 14, como dijimos, el lema es educar para proteger el futuro. ¿Vamos a seguir educando, protegiendo el futuro, dando hidratos de carbono? Bueno, ¿será ese el lema o comenzaremos una nueva etapa en el tratamiento de la diabetes para evitarla? Vamos a mostrar datos interesantes. Avancemos, por favor. A ver. Y acá lo pongo a mi querido Hamlet, que elige hidratos o grasas. Hablando de diabetes, hidratos o grasas. Avancemos. Vamos a comenzar un poquito en contexto de la historia. Miren, Lagi. A ver. Años mediados de los 70, en los 80, nosotros comíamos así. Los americanos nos dijeron, la grasa es mala, no coman grasa. Claro. ¿Usted cuando era chico iba a comprar leche? ¿Qué leche traía? La que había, que era la leche. ¿Existía hace 40 años, 50 años leche descremada? No. ¿Existían los quesos descremados? ¿Por qué en los últimos 40 años, siendo tan buena la leche descremada, provocó desastres? Sí. Quiere decir que no era tan buena. Acá ven, en el campo, lo que come la gente con la grasa. Se lloraban huevo frito hecho en grasa de cerdo. Nos dijeron que era malo y que obviamente había que pasar a comer otra cosa. Y pusieron esta otra, panes, pastas, cereales, arroz fidel. Claro. Mire, mire, señora, señor, este dato. Antes se comía más grasa. Sí. ¿Sí? Y fíjese la cantidad de obesidad y diabetes que había. Comiendo más grasa y menos hidrato, había mucha menos obesidad y mucha menos diabetes. Cuando dejamos de comer grasa y empezamos a comer hidrato, en los últimos 40 años, Lagui, no en los últimos 4.000. En los últimos 40, se duplicó y un poco más la obesidad y el sobrepeso. Y mire esto. Se sextuplicó la diabetes. Por 6. ¿Haciendo qué? Comiendo menos grasa, la mala de la película, y los buenitos de los hidratos 50. Ahí, en los últimos 40 años, acá se produjo el gran desfasaje. Qué bajo. Por lo tanto, si nosotros vemos esto, ¿usted cree que yo puedo opinar de esto? No. No se puede, ya está. Es un hecho. Sí, claro. No hay opinión. O sea, nos guardemos las opiniones, porque es un hecho. ¿Qué haría usted, que es un médico... Mire, tengo la chaquetilla puesta. Con todo puesto. Sí. Si yo le digo a usted esto, ¿cómo comería usted? ¿Con más hidratos? No, yo vuelvo a lo de antes. Ahí está. Claro, vuelvo a lo de antes. Entonces, no inventamos nada, Lagui. Yo no descubrí nada, no es mía. La ciencia no descubrió nada nuevo, no es mágico, no es rápido, pero tiene sentido común. Es volver a comer como comíamos 50 años atrás. En donde entonces la diabetes tenía muy poca prevalencia. Insisto, por seis se extuplicó la diabetes. Pero en Argentina es esto, no en Estados Unidos, que dicen. Avancemos. Este me parece que es un dato muy importante. Entonces, esta terapia de nutrición médica, publicada ya en las revistas internacionales, debe ofrecerse a todos los pacientes. O sea, uno no puede decirle a un paciente, ponete insulina y come lo que quieras. Claro. No se puede hacer eso. Debe ser indicada por un médico. Es eficaz, segura y no tiene efectos colaterales. La alimentación esta no tiene efectos colaterales. Y además, usted sabe, usted que es un lector entre líneas, disminuye la necesidad de medicamentos. La dieta disminuye la necesidad de medicamentos. Ahí está la trampa. Avancemos, por favor. Las dietas muy bajas en hidratos, dicen las publicaciones... Esto es Diabetes Kierner, revista muy importante, los estándares de control de diabetes. Las dietas muy bajas en hidratos demostraron, escuchen esto, la mayor evidencia de mejoría en la glucemia y reducen la necesidad de medicamentos de insulina. Vuelven a insistir con lo mismo. Este es un tema raro. Avancemos. Reemplazar. Esto no lo digo yo, por eso digo que no es opinión, ¿no? Reemplazar alimentos ricos en hidratos con alimentos ricos en grasa mejora más la glucemia y los factores de riesgo cardiovascular como el colesterol bueno y los triglicéridos comparado con dieta baja en grasa. Baja en grasa. O sea, si usted come una dieta baja en grasa, no es tan bueno el resultado como una dieta baja en hidratos y alta en grasa. ¿Está claro? Está clarísimo. Tampoco quiere decir que hay que andar con un paquete de manteca en la mano. No, no, no. Pero sí. Una vida normal. La costela, esto lo come como bien, el pollo con la piel, como hemos dicho acá, los huevos con la yema, los quesos que sean enteros, no descremados. Avancemos. La necesidad de... Porque este es un tema importante, ¿no? Sí. Si yo no como hidrato de carbono, el cerebro no me va a funcionar. Mentira. Ah, es mentira. Usted cuando era chico que comía nada. Salíamos a jugar y no comíamos nada. La necesidad de glucosa del cerebro se logra con la transformación, usted tiene un proceso de química que se llama neoglucogénesis, de grasa y de proteína en glucosa o con cetogénesis. Los cuerpos cetónicos también nutren al cerebro, y nutren muy bien al cerebro y al corazón también, ¿eh? Ahí tienen ustedes datos. Avancemos. A ver. Todos los datos me parecen muy importantes con la diabetes y su avance en este día de la diabetes. El aumento de la diabetes en la pobreza. Es por la dieta. Muy bien. En la dieta. Con usted me gusta dialogar porque usted me entiende. Las dietas, los bolsones que distribuye el gobierno, fideos, pan, polenta, arroz, nada de carne, nada de huevos, nada de proteína. Nada de carne, nada de huevos, nada de proteína. Digo, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que esto está pasando. Entonces, ¿se acuerdan que Cristina una vez dijo que eran enfermeres ricos? Sí. No, enfermeres pobres. Y cada vez más pobres por el tipo de alimentación que la más barata, obviamente. Y el otro dato es en los chicos. Es tremendo ver chicos de 9, 8, 10 años con diabetes tipo 2, no tipo 1. No en la que tiene el déficit total que ya... No, esto es producido por la alimentación y por la obesidad. El hígado graso en estos chicos es realmente tremendo. Avancemos. A ver. Y esto es lo que yo le preguntaba. ¿Se puede remitir la diabetes? Sí. Ah, miren. La diabetes puede remitir con todas estas medidas. Y lo vemos todos los días. O sea, negar esto es realmente negar una realidad que la estamos viendo ya y que ya está publicado en todo el mundo también. Es decir, una persona que hace una dieta baja o sin hidratos. Sí. Y comiendo grasa, leche común, puede disminuir los... Puede disminuir los medicamentos. Disminuir la insulina. Bueno, me parece que ahí está. Eliminar los medicamentos. Eliminar la insulina. De acuerdo al caso, obviamente. También parece que los laboratorios... De acuerdo al caso. Y puede remitir. Es mantener los niveles de glucosa. Pero lo vemos todos los días en el consultorio. No hay que inventar nada nuevo. Entonces, a esto les podemos decir que sí. No crean que están condenados. Claro. Por tener diabetes. Se pueden hacer cosas. Hay que saber qué hacer. Avancemos. A ver. Bueno. Con toda esta evidencia. ¿Por qué se siguen usando dietas altas en hidratos? Yo no lo sé, Lagui. Si usted me lo puede contar algún día, pues... Yo sí lo sé. ¿Lo sabe? Sí, pero no se lo puedo decir. Vamos con las últimas. Y acá tenemos esta. En el 77... Miren qué lindo que está esto. Es esencial, empezaron a decirnos, que cambie su dieta y coma menos grasa y más cereales, pan y pasta. Fíjese. Serían flaquitos. Sí. 2022. Epidemia de obesidad y diabetes. Ya está un poquito más gordo los muchachos. Sí. Es esencial que continúe con su dieta baja en grasa y rica en cereales, pan y pasta. Es increíble que todavía sigamos indicando el tipo de dieta. Claro. Es realmente increíble porque hay mucha evidencia. No es que lo estamos... Y aparte que no es opinable, es lo que hay. Mirá la última. Creo que es la última esta. A ver. Entonces, esta es la que hay que comer. ¿Está? Insisto, la costelete con la grasa, el pollo con la piel, los huevos con la yema, los quesos son enteros. Ahí tiene la aceituna, paltas, coco, manteca, maní. Miren qué rico que es. Esta es la que hay que evitar. Esta es la que hay que evitar. Eso no quiere decir que nunca más se van a comer un plato de pasta. Significa que en el grueso, en la mayoría, nosotros tenemos que alimentarnos de esta manera. Así podemos prevenir la aparición de diabetes, tratar la diabetes y lograr la remisión de la diabetes. Bueno, muchas gracias, doctor. Clarito como el agua clave. Clarito como mi saco. Muy buena exposición, Carlos. Clarito como el McMahon. La muerte aquí en paar minutos. Ch控era. Gracias por ver el video.